Y acaba de terminar la primera de la final, estamos con una de las figuras de Huracán Ponce, un partido durísimo, arrancaron ganando, el segundo tiempo empató Arenales, creo que injusto el empate a lo largo de los 90. Sí, como decís vos, fue justo, por como se dio el segundo tiempo, ¿no? Creo que el primer tiempo ellos llegaron muy pocas veces, supimos controlarlo, un par de jugadores ya tienen muy bien que juegan individualmente, supimos controlar el primer tiempo y bueno, pusimos ventaja, sabíamos que en el segundo tiempo ellos iban a salir a jugar, teníamos un poco de viento en contra, pero no mucho influyó eso. Creo que se encuentra con una pelota en un rebote y donde me agarra mal parado, pero bueno, todavía faltan 90 minutos. ¿Te sorprendió? Me sorprendió, sí, porque cuando salgo para afuera, digamos, en todo el equipo, vuelve la pelota y no tenía nada para hacer, digamos, pero bueno, como te dije recién, faltan 90 minutos y bueno, todavía falta. Bueno, falta todo, no se sabe, no hay nada dicho todavía, se resuelve el próximo domingo, ¿cómo se juega este partido? ¿Se juega igual, se juega distinto? No, se juega igual, sabemos que aparte es una final y un clásico, te ha demostrado la gente, todo. Y no, agarrar esta semana, meterle el doble y llegar el domingo con todas las ganas y bueno, hacer clásico el final, hay que dar el 100% más. Que sea una fiesta como fue hoy, ¿no? Que fue una fiesta, sí, que salga todo bien, gracias a Dios. Gracias. No, gracias a vos, a mandar saludos a mi familia que siempre viene, a mi novia que también está con mi vieja atrás todos los días, allá de la gente de Junín y toda la gente acá de Buracán. Muy amable, la figura para nosotros, la figura del partido. Mariano Roldán, un despliegue tremendo, unas ganas enormes, jugó como tenía jugado en la final y bueno, logró un gol tremendo que le da a Arenales un empate importantísimo. Bueno, buenas noches, sí, la verdad que sí, un partido durísimo, nos complicaba mucho el viento en el primer tiempo, ellos muchos centros, pero bueno. ¿Se sorprendió a lo mejor posiblemente esa jugada de arranque, ese gol del penal, a lo mejor lo sorprendió a Arenales? Sí, nos sorprendió, porque no era un partido muy, no lo tenía muy controlado ellos y llegaron, bueno, con un penal, pero bueno, el segundo tiempo levantamos la cabeza y salimos acá al partido y bueno, nos llevamos un empate que nos va a servir. Yo creo que sí, que más que merecido el empate, me parece un Mariano Roldán de menor a mayor, terminó siendo un jugador muy peligroso y muy picante para la defensa de Buracán. Sí, el primer tiempo, como te digo, mató el viento. Muy desordenado, no encontramos el juego, pero bueno, el segundo tiempo teníamos viento a favor y lo supimos aprovechar con los delanteros. Creo que Arenales se afianció en el segundo tiempo la parte defensiva, donde más se le costó meterse en el partido, en la final. El segundo tiempo se asentó, se fue arrinconando Buracán hasta que logró el empate y lo llegó a complicar por momentos. Sí, lo pudimos ganar el partido, pero como te digo, para mí te cae mucho el viento, pero sí, la defensa estuvo muy bien. ¿Cómo se juega la segunda final? Sí, hay que dejar todo. Y allá en casa nos vamos a hacer fuerte el lugar. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias.